La más reciente aclaración emitida por la Sala de lo Constitucional que de oficio interpretó el fallo que prohíbe a los funcionarios públicos participar en cualquier evento proselitista, aunque esté fuera de su horario laboral y sin prevalerse de su cargo, podría ir más allá de la competencia jurídica, considera el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La Sala va más allá de generar pautas de legislación y establece ya restricciones aparentemente a derechos políticos. Para el funcionario, los abusos deberían ser normados vía legislación y no por el ámbito jurídico, cuando hay vacíos en la ley. Cuando se dan las circunstancias del abuso son criterios que deberían estar normados en la ley y que no lo están. Entonces hay un riesgo de que la sentencia pueda llegar a proscribir la participación misma. Entonces esto sí podría entrar en el campo de la afectación de los derechos políticos. Los representantes de los partidos en contienda se muestran cautelosos y aseguran que acatarán el fallo, que a su criterio raya con la vulneración de otros derechos. Debemos de comprender la resolución, que el espíritu es precisamente asegurar que ningún funcionario puede prevalerse del cargo para favorecer a un partido, sin que esa prevalencia o esa limitación que imponga la sala se convierta en una limitación para ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a expresarse libremente. Como FMLN la vamos a acatar en los términos que vienen. Estamos claros, lo vamos a cumplir. También si la resolución indica alcaldes, tampoco los alcaldes van a participar en el proceso o en el evento electoral de aquí al 9 de marzo. Para algunos analistas y políticos, los magistrados tratan de favorecer a la derecha al bloquear la participación de figuras referentes del gobierno, como Gerson Martínez y Vanda Pignato, entre otros.